Hola, soy Emilio Iranzo y vengo a hablaros de geografía del turismo. El turismo se ha convertido en las últimas tres décadas en un fenómeno relevante a nivel global. Es una práctica instaurada en el mundo entero que se ha ido construyendo socialmente mediante un proceso histórico a lo largo del siglo XX. Hoy en día es un fenómeno estructural de la economía y la sociedad. Es un reto y una oportunidad para el desarrollo socioeconómico de los territorios, especialmente a escala local y regional. Pero la consolidación del fenómeno turístico y su implantación territorial necesita de nuevos enfoques y propuestas desde la geografía. ¿Por qué? Pues porque el turismo tiene, además de unas dimensiones económica y social, una dimensión territorial que es fundamental, al ser el soporte, tanto en origen como en destino, de la actividad turística. Así pues, el turismo es un fenómeno integral, multidimensional, resultado de la interrelación de múltiples actores en diversos contextos espaciotemporales, es decir, distintos tipos de turistas, de comunidades receptoras, de operadores y trabajadores de los diferentes servicios, empresarios distintos, que dan forma a la realidad turística. Pero, ¿qué es exactamente el turismo? Entendemos por turismo al conjunto de actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, de negocios o por otros motivos personales. Representa un proceso de consumo de productos y servicios en un entorno distinto al que vivimos. Se fundamenta en la valoración social de determinados componentes territoriales de tipo natural o cultural que se convierten en recursos o factores de atracción. Por tanto, el turismo constituye un tipo específico de actividad recreativa, caracterizada por un desplazamiento del lugar de residencia habitual a otro espacio geográfico. Pero no es sólo el movimiento de personas desde un origen a un destino, sino que también son la organización de actividades relacionadas con el viaje y los servicios necesarios para responder a las necesidades de esas personas. Los elementos clave que diferencian la actividad turística de otras son fundamentalmente que el turismo incorpora el viaje con una relocalización temporal de las personas. También que las motivaciones del turismo suelen ser de más de un tipo y que el turismo requiere de una infraestructura de apoyo como el transporte, el alojamiento, un sistema de marketing, un sistema de entretenimiento y de atracciones, etc., que conforman la base de lo que llamamos y conocemos como la industria turística. Una vez que hemos definido el turismo, no podemos dejar de señalar que las actividades relacionadas con el turismo tienen efectos sobre diversos ámbitos de la vida humana y del entorno natural, también sobre la economía, sobre las zonas edificadas, sobre la población local de los lugares visitados, también en los visitantes o en los turistas. Dicho de otro modo, los distintos actores que participan del fenómeno turístico se influyen entre sí e inciden en el sistema turístico. Es necesario un abordaje multidimensional del fenómeno turístico para entender la dimensión geográfica de la realidad turística. El turismo, por tanto, puede entenderse mejor si se analiza como un sistema que favorece la interacción entre los visitantes y el territorio. Lo estudiamos como un sistema abierto que realiza intercambios con el entorno, y del que es interdependiente. Está integrado por un conjunto de subsistemas que se relacionan para alcanzar un objetivo común. Los subsistemas que lo componen son básicamente tres. En primer lugar, los turistas, que son los actores del sistema. Los turistas salen de su lugar de residencia, viajan al destino en el cual permanecen durante cierto tiempo y luego regresan al lugar de origen. Los elementos geográficos, el espacio geográfico. Tenemos por un lado el espacio emisor de visitantes, que constituye la localidad de residencia habitual donde se generan recursos para ser gastados. El espacio receptor, que es la razón de existencia del turismo y que motiva los desplazamientos y recibe los principales efectos de la actividad. Y también tenemos el espacio de tránsito, que comprende todas las localidades por las cuales los turistas pasan hasta llegar al destino. La industria turística, en tercer lugar, es el grupo de empresas y organizaciones involucradas en la oferta del producto turístico. Podemos señalar, siguiendo el modelo de Leiper, que los actores o elementos del sistema turístico se vinculan bien al espacio de origen, al espacio de destino o al espacio de tránsito. Por ejemplo, la mayor parte de los agentes de viaje se encuentran en la región generadora de turistas. La industria turística se hace presente en la región de destino y el sector del transporte está ampliamente representado por la región de la ruta de tránsito. Un espacio turístico es aquel que tiene en sus formas y en su contenido los ingredientes para la producción y consumo de productos turísticos. Su singularidad está precisamente en que es un espacio económicamente operativo para los agentes y muy icónico para los usuarios. Un lugar no es turístico de partida, sino que esa condición la alcanza si cumple la función turística y, por tanto, se convierte en un objeto de interés turístico. Dicho de otro modo, un espacio será turístico cuando se haga efectivo su aprovechamiento turístico, pero no todos los espacios turísticos siguen el mismo patrón, ni se explican por los mismos mecanismos. Los componentes pueden ser similares o muy diversos. Los espacios turísticos son distintos en función de un tipo de recursos y atracciones que posibilitan productos que sustentan a la actividad turística y al tipo de demanda. El turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda diversificación hasta convertirse en uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo. El turismo mundial guarda una estrecha relación con el desarrollo y se inscriben en él un número creciente de nuevos destinos. Esta dinámica ha convertido al turismo en un motor clave del progreso socioeconómico. Hoy en día, el volumen de negocio del turismo iguala o incluso supera al de las exportaciones de petróleo, productos alimentarios o incluso de automóviles. El turismo se ha convertido en uno de los principales actores del comercio internacional y representa al mismo tiempo una de las principales fuentes de ingresos de numerosos países en vías de desarrollo. Este crecimiento va de la mano del aumento de la diversificación y de la competencia entre los destinos. En el año 2019, según datos de la Organización Mundial del Turismo, se registraron en todo el mundo más de 1.400 millones de llegadas de turistas internacionales. Esto no hace más que evidenciar la importancia global de una industria, la turística, que es responsable de la creación de más de 120 millones de empleos y cuya aportación directa al PIB mundial se sitúa en torno al 10%. En España, el sector turístico supone alrededor del 11% del PIB y del 12% del empleo, algo por encima de la media mundial. Pero el crecimiento acelerado del turismo en las últimas décadas ha supuesto problemas y contradicciones. El crecimiento masivo de la demanda turística ha dado lugar a una homogeneidad de la oferta, a la primacía del litoral como espacio turístico, a la fuerte concentración espacial y la remodelación de las formas de ocupación del territorio preexistentes. También a la ampliación de las áreas receptoras como consecuencia de la mejora de la accesibilidad y de la entrada en el mercado turístico de nuevos destinos. Las soluciones pasan por procesos de reestructuración y renovación al mismo tiempo que permanecen las prácticas turísticas tradicionales y las inercias territoriales y empresariales. De ahí que vuelvo a recalcar la importancia de la geografía del turismo como ciencia que analiza las transformaciones territoriales que experimentan los destinos a causa de la dinámica turística, así como los conflictos, sean estos ambientales o sociales, originados por la puesta en valor turístico de un territorio y su consiguiente explotación. Además, la geografía analiza la calidad de la organización institucional y política que contribuye a generar flujos turísticos hacia determinado territorio. En el año 2020, marcado por la pandemia del COVID-19, ha supuesto una crisis turística como no había ocurrido nunca antes. El estado de alarma y el cierre obligatorio de todos los negocios turísticos durante las primeras semanas del confinamiento, así como el cierre parcial o total según regiones en los meses posteriores, ha supuesto importantes pérdidas económicas en el sector. Con la crisis pandémica, se ha evidenciado la vulnerabilidad de los territorios turísticos. La especialización turística de algunas comunidades autónomas ha contribuido poderosamente a una peor evolución de su mercado laboral durante el estado de alarma. Sin embargo, y a pesar de la crisis, las expectativas son buenas. Los viajes no van a desaparecer. Nadie duda que los turistas volverán, entre otras cosas porque ya hace años que las actividades relacionadas con el turismo forman parte de la llamada cesta de la compra. El turismo es una actividad a la que la población de los países más avanzados no está dispuesta a renunciar. Y con esto hemos terminado este geovídeo. Espero que les haya resultado interesante y de utilidad.